No es una persona que participe, es una persona que no tiene el control. Estos son los pasos desconocidos de Antonia Barra, renqueando con dificultad. Aquí la vemos siendo tironeada hacia el rincón de una muralla por Martín Pradenas. Imágenes que un guardia de seguridad registró y que pueden ser claves en el juicio contra el imputado de violar a la joven universitaria. Para mí no permite ninguna interpretación. Una pareja que vienen transcurriendo por la calle y se dirigen, tomados del brazo, sonriendo con algunos actos que sí indican que aquí venía algo en relación con lo que iba a pasar. Queda muy evidenciado el estado de vulnerabilidad en el que Antonia se encuentra en ese momento. A este elemento de prueba que enfrentará a la Fiscalía con la defensa de Pradenas, se suma un informe policial de la Brigada de Delitos Sexuales de Temuco, al que tuvimos acceso exclusivo. Aquí pueden ver cómo tengo los cachetitos rojos. En casi 400 páginas se reúnen testimonios de víctimas y testigos cercanos al imputado y a Antonia, pero también de personas que recuerdan desde su infancia y adolescencia al protagonista de un caso que ha conmocionado al país tras el suicidio de la joven universitaria. Lo único que me acuerdo fue como haber despertado, estar como más consciente. Y el güey estaba arriba mío y le dije, vale, pierde, me partí. Y me fui y yo me la cuento. En esta declaración, una educadora de párvulos del Jardín Mundo Mágico, que hoy tiene 67 años, recuerda que Martín era un niño inteligente y despierto, pero muy interesado en temas relacionados con la sexualidad. Algunas niñas comentaban que Martín las había tocado, pero en ese tiempo no le dábamos tanta importancia, ya que Martín era un niñito. Conversé con la madre, pero ella al parecer tendía a normalizarla. En plena adolescencia, cuando Martín tenía unos 13 años, dejó una huella en la memoria de un vecino que relata sus conductas con niñas que pasaban frente a sus ojos. Se tomaba su pene por sobre la ropa claramente como un gesto obsceno. Nunca se inmutaba con nada, como si sus actitudes sexuales fueran normales. La propia madre una vez me dijo que a su marido no le importaba que sus hijos los vieran teniendo relaciones sexuales a ellos, porque para él esa era la forma para que los niños aprendieran. En otros pasajes de este informe policial, Pradenas es acusado de protagonizar frecuentes episodios de abusos con compañeras de su hermana del Liceo Camilo Enríquez cuando la visitaban en su casa. Martín solía tener conductas abusivas conmigo en el plano sexual. Yo estaba en la cocina de su casa, preparando una ensalada, y Martín pasó detrás de mí y metió su mano debajo de mi falda del liceo y me tocó entre las piernas, llegando hasta mi vagina, por sobre mi calzón. Él se reía y decía, yo sé que te gusta. Obviamente me sentí ofuscada e invadida. Me molestó, pero no hice nada más. Para la psicóloga Javiera Donoso, cuya declaración fue solicitada por la Fiscalía, estos elementos de prueba son decisivos para el juicio. Se observa principalmente una dificultad para respetar los límites de los otros, que al parecer no es nueva, sino que es una tendencia que se viene mostrando desde su infancia. En estas imágenes que corresponden al trayecto que hicieron desde la discoteca hasta la cabaña, donde se consumarían los hechos que hoy son parte de la investigación, Antonia intenta resistirse. El guardia que hizo este registro relata. Yo hago un acercamiento y veo que el joven se agacha y al parecer le practica sexo oral a la niña. ¿Quién lo empujaba? En ese momento el joven andaba con un jockey, el cual se le cae en ese mismo lugar. Estamos trabajando con abogados, estamos floreciendo la verdad de todas las mentiras que se han dicho, de todo este tongo, de este circo que se están haciendo. El apoyo de parte de la comunidad que ha solidarizado con la familia de Antonia pidiendo justicia, ha generado también acciones de repudio y divulgación de datos que llevaron a la familia de Pradenas a interponer un recurso de protección. En una decisión que solo tomó 48 horas, la Corte de Apelaciones de Temuco falló en su favor, ordenando que la familia de Antonia se abstenga de efectuar publicaciones ofensivas, algo que aseguran ellos jamás han hecho. La Corte de Apelaciones de Temuco cometió un gravísimo error. Se equivocó. La sentencia nos imputa delitos que nunca hemos cometido. Hoy día el fallo nos da la razón en términos de que la familia de Martín Pradenas, es decir, el padre, la madre, el hermano, y sobre todo la hija menor de 7 u 8 años, han sido afectadas y sometidas al escarnio público, que es lo que dice el fallo. Hoy la familia de Antonia efectuó una ampliación de la querella por abuso sexual. Imágenes que serán de suma importancia a portas de la formalización del único imputado y que ya suma seis denuncias en su contra.